Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 27, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 26. Vimos que Ana y Daniel abandonaron la competencia, dejando solamente a 20 participantes. Veremos que en el avance la presentadora dice que ya tiene nuevo ciclo y que van a ver cómo van a quedar conformados los equipos. Y quienes tomarán la decisión de cómo van a quedar los nuevos equipos serán quienes ganen unos collares, que aquí se los estoy mostrando en pantalla. Así que la prueba que viene va a estar bastante complicada, ya que se van a definir cómo quedarán los equipos para este nuevo ciclo. Así es señores, los espero en el próximo video para que usted sepa más acerca de Reto 4 Elementos 2022, que en esta temporada está buenísima. Déjenme saber qué opinan en los comentarios.